gana un iphone suscríbete al canal y activa la campana comenta y participa en el sorteo a los 100k yo no trabajo yo no expulco yo trabajo putamente javio veracamente javio y eso manda la mano como un águila nomas para agarrar ah 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 y ah y 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 ese punto rojo ese punto rojo ese punto rojo ese punto rojo es el mejor y depende como se graba se traba ese es el que tiene precio entonces el que va a cultivar tiene que probar probar para saber cómo va su su estado si a ver cómo está si entonces que por eso decía suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos